Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Es lunes 8 de julio. Muy buenos días. Ya estamos volando aquí en Cazurrines Morning Show. Para una persona, cumplir 20 años es su llegada a la juventud. Para una empresa, cumplir 20 años es señal de garantía y de un trabajo bien hecho. En Dentomedic, contamos con un equipo joven unido a la experiencia contrastada al cabo de 20 años. Así es Dentomedic, con certificado de calidad dental de Castilla y León. Dentomedic. Clínica en León, en la calle Ramón y Cajalonce. También estamos en Ponferrada y Benavente. Teléfono 987 27 08 81. Dentomedic, queremos ser tu clínica dental favorita. Dentomedic te ofrece este informativo. Señores pasajeros, estamos llegando al informativo local. Por favor, mantengan su cerebro en posición vertical. Y con las clínicas dentales de Dentomedic, de León, Benavente y Ponferrada, que ya llevan 20 años con nosotros, todo a pedir de boca, conocemos las noticias locales y provinciales de este lunes. 11 bebés prematuros ya se benefician de la implantación del banco de leche materna en León. En total, los neonatos han consumido 13,25 litros de leche pertenecientes a las diferentes donaciones realizadas por madres en estado de lactancia y que gestiona el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Sorprendidos en León, dos menores que viajaban sin billete escondidos en el baño del tren. Pretendían viajar sin pagar y estuvieron a punto de lograrlo. La Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de León identificó este domingo a dos menores que, escondidos en el baño, viajaban en el Albia Barcelona a Coruña. Los hospitales de León y el Bierzo suman 29.313 pacientes en lista de espera para el especialista. 62 días. Ese es el tiempo que tienen que esperar de media los castellanos y leoneses para ser recibidos en primera consulta por su especialista. Una freidora provocó a mediodía del sábado un incendio en la cocina de un restaurante, ubicado en la calle ancha de la capital leonesa. El fuego amenazó la parte alta del edificio, pero el servicio de bomberos logró sofocarlo antes de que se produjeran más daños. La Diputación de León destinará más de 8,1 millones a la mejora de 23 carreteras de la red provincial, formada por 3.300 kilómetros. Se ha apostado por una renovación de las vías de la provincia mediante dos planes bianuales con una inversión superior a los 50 millones de euros. Herido en una pierna por arma blanca en una agresión en León. Un hombre de 50 años resultó herido en la madrugada del sábado en la pierna por un arma blanca tras sufrir una agresión ocurrida en la calle Velázquez, lo que obligó a su traslado al hospital de la ciudad. Los leoneses gastan más de 1.480 euros en alimentación, casi 35 euros menos que hace un año. Cae el consumo de alimentos en un 4,4% hasta los 622,4 kilos por semana, aunque Castilla y León se posiciona a la cabeza en ingesta de carne, pescado o frutas. Reabierta al tráfico la carretera del Pontón en Campurriondo, nacional que une Asturias con León. La vía ha reabierto al tráfico con un solo carril para todo tipo de vehículos, excepto transportes especiales. En septiembre volverá a cerrarse para concluir las obras que acondicionen los dos carriles necesarios. E-Bikes con denominación de origen Bierzo. El joven ponferradino David Álvarez gestiona la empresa Pedales Experience, la primera que ofrece rutas en bicicleta eléctrica por destinos en claves de la comarca berciana. La denominación de origen Arregar Asturias, un showroom hoy lunes en Gijón, Marina Albarín y Prieto Picudo con cecina, quesos y chorizo de León. La denominación de origen de León acude a Asturias acompañada una vez más por la IGP Cecina de León, la marca colectiva Chorizo de León y una representación de la Asociación de Productores de Quesos de León. En cuanto al tiempo, tras una nochecita muy tormentosa, al principio de este lunes intervalos de nubes altas aumentando al mediodía cubierto, chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y con granizo, temperaturas mínimas en ascenso ligero o sin cambios y máximas en descenso, vientos de noroeste, en este momento tenemos 23 grados en el centro de León. Te podrás encontrar los radares en este lunes, hoy por la mañana, en la Avenida Real, Condesa de Sagasta, Fernán de Ladreda y Avenida Universidad. Y por la tarde, Padre Isla con Renueva, Antibióticos, Joaquín González Becín y Papalaguinda. Hoy lunes no es el día mundial de nada, pero sí podemos contarte que tal día como hoy de 1770, por primera vez se leía en Nueva York y en presencia de George Washington, la declaración de independencia de los Estados Unidos. Perdón, ¿no es aquel Guzmán el Bueno? Poderás Somos Cazurrines Y ahora si miran por la ventanilla de la cultura, seguro que verán un mundo mucho más entretenido. Tenemos pista libre para la agenda cultural y musical. Recomendaciones para pasar nuestro tiempo libre en este verano 2019, por ejemplo en Frontera Celta, Paintball León, Durante todo el verano descuentos para grupos y promociones especiales en su campo de tirolinas, paintball, gincanas. Infórmate en el 680-718754, 680-718754. ¡Qué interesante esto! I Born Free Motor Classy Fest. Siéntete libre los días 20 y 21 de julio en Robledo de la Baldoncina, con grupos de música, exposición de motos clásicas, coches, camiones, bicicletas, más de 25 stands, food trucks, barbershop, peluquería de mujeres, charlas y mucho más. El domingo 13 de julio en Santa María del Páramo, CicloFest organiza la séptima concentración de bicicletas clásicas, custom, frixi, ochenteras y de carreras. Desde las 4 de la tarde en adelante con premios para las más molonas, concierto del grupo Roca Roya, DJs y exposición de cascos de contrarreloj. Feria de la cerveza artesana y del queso los días 12, 13 y 14 de julio en la Fundación Sierra Pambley. Y hoy a las 8 y a las 9 y media, Roma en el Espejo, subterráneo de cultura, humor, poesía y vino, en la cripta arqueológica de la calle Cascalerias. Mañana martes en el patio del Musac, cine en el patio con la proyección durita de la película El Pico, a partir de las 10 y media de la noche. Y tras informar a nuestros pasajeros, en los siguientes 52 minutos estará aquí Álvaro Fernández, de nuestro psicólogo para hablarnos de trastornos de estrés postraumático, el cantante y productor Juan Marigorta, que nos hablará de muchas cosas y nos cantarán directo, Jorge García nos hablará del agua y nos cocinará lomo de cerdo en manteca, en canciones incomprendidas la canción Mrs. Robinson. Y como todos los lunes, Félix Chamorro nos recitará una poesía. ¿Volamos? Cazurrines te da la oportunidad de anunciar tu evento totalmente gratis. Envíanoslo a info.cazurrines.es, indicando el lugar, la fecha, la hora y una breve descripción del evento. Te promocionamos cualquier acto musical, cultural, empresarial o deportivo en nuestra agenda diaria. Info.cazurrines.es y que todo el mundo se entere. Bienvenidos a este vuelo 100% leones con vistas al mundo entero. Una vez sobrevolada la información, pondremos rumbo al entretenimiento, la cultura y la diversión a la velocidad del sonido. Está permitido informarse, aprender y reírse durante todo el trayecto. Que disfruten del viaje. Cazurrines Morning Show. Entretenimiento, información, cultura y humor. Las vueltas dan mucha vida. En Nautalia Viajes, elige cruceros, hoteles, viajes, vuelos, chollos y escapadas de ensueño. Egipto con salida el 17 de octubre. Incluye pasajes aéreos desde León, vuelo interno, traslados y visitas guiadas, alojamientos, crucero por el Nilo, 11 comidas, entradas a los templos y tasas de aeropuertos por 1.287 euros. Reserva en Alcázar de Toledo 12 y en Alperz Provisional número 1. Lo que gastas en un viaje, lo recuperarás en vida. Nautalia Viajes, te ofrece viaje al centro de nuestro cerebro. Le recordamos que este vuelo incluye un viaje al centro de nuestro cerebro y un cóctel de neuronas totalmente gratis. ¡Disfrútenlo! Iniciamos este viaje al centro de nuestro cerebro. Hoy me tengo que abrir la ventanilla del avión. ¿Te subes o qué? ¡Vamos, macho! Ya voy, ya voy. Me están embalando el equipaje. Es que, Álvaro Fernández, ya hemos empezado aquí. Estamos y encima toda esa gente que tienes ahí detrás. ¿Qué tienes esta gente que nos está abullando ya? Sí, ¿cómo está todo? Buenos días, aquí estoy. ¿Qué de boba dignas hacemos para sumergirnos en el fondo de nuestro cerebro? Fíjate cómo tengo el corazón. ¿Somos más de corazón o de mente? Somos de las dos cosas. De hecho, en la griega clásica se pensaba que el pensamiento estaba en el corazón. Porque, claro, ¿cómo sabemos que el que rige nuestros pensamientos está en la cabeza? Porque antes, claro, la medicina tampoco tiene tanto arraigo, ¿no? Pues se pensaba que el pensamiento, sobre todo los pensamientos más intensos, estaban en el corazón. Y se pensaba que estaba ahí por la afluencia de sangre que hay al corazón. Y porque cuando tienes un cambio emocional hay un aumento de la tasa cardíaca. ¡Qué interesante! Al corazón nos llega Viajes Nautalia y todo lo que organiza, sobre todo esos tres viajes. Otro a Albania y Macedonia. Y otro a Tailandia en el mes de septiembre. Todos ellos con salida desde León. Alcázar de Toledo, número 12. Y al Férez Provisional, número 1. No, vamos a irnos ya poniendo serios porque vamos a hablar de trastornos por estrés postraumático. Claro. En cuanto, fíjate, el trastorno, el diagnóstico nace como tal después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando muchos de los veteranos que volvían de la guerra, pues tenían una serie de síntomas muy característicos. Como embotamiento afectivo, flashbacks, insomnio. Mucha de la gente derivaba en alcoholismo, adicción a sustancias y la mayoría eran ex-veteranos de guerra. Entonces, pues la psicología y la psiquiatría se impicó en este tipo de diagnósticos e intentó ponerles freno. Lo vemos mucho en las películas de Viezna, ¿no? Cowboy de medianoche y este tipo de películas. Eso es. Claro, incluso Rambo. Sí, sí, sí. ¿Cómo vivirás ahora, Johnny? Johnny. Día a día. Bueno, pero que son temas serios porque, bueno, un estrés postraumático, aparte de la gente que viene de la guerra, que evidentemente lo tiene, lo podemos tener cualquiera, ¿no? Sí, cualquiera que haya vivido tanto en primera persona como en tercera persona puede desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Muchas de las cosas cuando... O sea, hay una característica, además, que tiene que haber... Se sabe que hay más probabilidad de desarrollar un trastorno por estrés postraumático cuando alguien produce un daño sobre otra persona, esa ha llegado a ti y, además, hay intencionalidad en hacer daño, ya sea sobre esa tercera persona que se ha llegado a ti o sobre ti mismo. Por ejemplo, en caso de violaciones, casos de asesinatos, caso de... Traiciones. En traiciones, no sé, no, tendría que ser muy grave para desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Podría desarrollar un trastorno, un estrés agudo, un trastorno de estrés agudo. Es que es distinto porque para que sea un trastorno tiene que ser incapacitante. Eso es. Eso es mucho de hoy día. Los manuales diagnósticos de referencia, los manuales nosológicos que clasifican las enfermedades mentales, procuran de no patologizar. Y esto, pues al final, la línea roja está en que puedes seguir con tu vida normal o que te impida seguir con tu vida normal. Pero ahora hay mucha gente que se aprovecha de eso, ¿no? Por eso últimamente ha ascendido mucho el índice de... Sí, de personas diagnosticadas con este trastorno, ¿no? Que se aprovechan... Claro, porque tiene una serie de repercusiones a nivel judicial. Esto lo vemos, por ejemplo, mucho en casos de agresiones sexuales, en caso de divorcios. Por ejemplo, va la señora de turno ante el juez y va y solicita un informe psicológico de un psicólogo forense y va con eso ante el juez. Y claro, a veces no es tan evidente, ¿no? ¿Cómo demuestro yo que hay ciertas pautas, no? El psicólogo forense se basa en ciertos informes, pero no son del todo fíales. Bueno, pero tal y como les van a educar ahora los jueces, como que hay que creer ya sí o sí la palabra, por ejemplo, de la mujer, eso sería para un juez, fíjate tú, ¿no? Entonces dices, ¿qué hacemos nosotros aquí? Claro, si al final ya se da todo por hecho, pues ¿para qué está la justicia, no? Hay que tener cuidado. El tema más delicado, sí, sí. Bueno, y estos trastornos adaptativos, por ejemplo, cuando cambiamos de trabajo... Sí, el estrés es un patrón normal en el ser humano y casi en cualquier ser vivo y nos sirve para adaptarnos. Nos casamos, por ejemplo, nos cambiamos de ciudad, empezamos un nuevo trabajo y esto siempre nos produce un grado de estrés y eso se califica, tiene su propia etiqueta y no tiene por qué ser mala, es un estrés adaptativo, ¿de acuerdo? Otra cosa es cuando se cronifica en el tiempo, se alarga mucho y aparecen síntomas de ansiedad, de depresión y eso te incapacita para adaptarte al trabajo, para adaptarte a la nueva ciudad, para hacer amigos en la nueva ciudad o para cualquier cosa, ahí está el problema, ¿no? Y la gente estresada deja de comportarse, han subido un 18%, por ejemplo, los incidentes de pasajeros dentro de un avión que se vuelven locos, tú sabes que cuando estamos en muy poco espacio, pues somos muy celosos de nuestro espacio. Claro, espacio vital. En un sitio tan pequeño donde hay tanta gente, pues salta la chispa a la mínima, ¿no? Y esa chispa se ha incrementado en un 18% de gente, o en los hospitales lo estamos viendo, familiares que no se resisten, agreden a médicos, a enfermeras... Claro, eso es un patrón que está bien establecido. Cuando hay un proceso de ante la amenaza, tenemos al menos tres posibles respuestas que se desarrolla en nuestro cerebro. La respuesta de huida, la de lucha o la de movilización. Si el miedo es extremo, nos produce inmovilización. Pero en esos dos extremos, si ya tenemos una base de agresividad, puede que ese miedo se vuelva reactivo, esa ansiedad, y reaccionemos con agresividad. Ya sea ante cuando estamos en urgencias, ante la persona que tenemos al lado en avión que nos está invadiendo nuestro espacio vital, o cualquier otra cosa. Y para terminar, el tema de estos trastornos por estrés postraumático, los hay cronificados, ¿no? Estos no se pasan nunca. Sí, son trastornos de larga duración, pero suelen ser personas de larga victimización. Personas que han sufrido abusos sexuales desde pequeños, que luego han recirculado por la prostitución o por otros ámbitos. O sea, llevan años y años de vivencias, de procesos estresantes. Bueno, pues nada. Hasta aquí nuestro viaje al centro de nuestro cerebro. Hoy has llegado por los pelos abucheado, muchachos. Por los pelos. Si es que estamos aquí de chiripa. Estamos aquí por haber de todo, ¿eh? ¿Tú crees que esto que nos está pasando será una realidad? La realidad de... Hay varias realidades. Ya se están planteando que hay varias realidades, aparte de la cognoscitiva, de esta que vemos por nuestros sentidos. Esto es verdad, lo que está pasando ahora mismo aquí. Yo a veces me lo planteo. Si no habrá alguien por ahí con una marioneta desde el otro lado del universo. Manejando los hilos. Ni, 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 ni. Bueno, pues nada. Viajes Nautalia en Alferez Provisional número 1 y en Alcázar de Toledo número 12. Hasta mañana. Adiós, adiós. En León vamos por el húmedo de cortos a comer tapas. Y si matamos judíos es porque tomamos limonadas en Semana Santa. Qué raritos sois, ¿no? Somos cazurrines. No hay nada más sano y evocador que una bicicleta antigua en verano. Ciclofes presenta... La séptima concentración de bicicletas clásicas, custom, fixi, ochenteras y de carreras. Este sábado 13 en la Plaza de la Fuente de Santa María del Páramo. Desde las 4 de la tarde apertura de inscripciones gratuitas. Exhibición de trial con Jesús San Martín. A las 8 vuelta turística por Santa María. Entrega de premios a las bicis más moronas y concierto de roca roya. Y además DJs, food track y exposición de cascos de contrarreloj de la colección de ciclismo de Javier Juber. Te esperamos con tu bici antigua este sábado 13 en Santa María del Páramo a partir de las 4 de la tarde. Ciclofest. Le digo, señora, que cazurrines no lo ve nadie. Se oye. ¿A quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Somos cazurrines. Volarás. Este verano Ferecorel Bar. Gastronomía, cultura y deporte. Presenta 7 raciones para chuparte los dedos. Ferecorel Bar. En Padre Isla 130, junto a Antiguo Cine Avella. Encontrarás muchas más raciones para volver. Ferecorel Bar. Ferecorel Bar. Ferecorel Bar. Ferecorel Bar. Gastronomía, cultura y deporte. Te traes siempre libre. Durante los próximos minutos, nuestro piloto hará de su capa un sallo y uso de su libre albedrío. Use las mascarillas en caso de no soportarlo. Gracias. Bien, pues lo habíamos dicho, lo habíamos anunciado en nuestro Facebook. Esta iba a ser la semana de Juan Marigorta aquí en Cazurrines, en esta sección que se llama Siempre Libre. Y lo prometido es deuda. Y aquí le tenemos Juan Marigorta o Zabrinsky, como tú prefieras. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchacho, qué bien verte por aquí en este nuevo Cazurrines. Sí, todo un placer. Hacía ya tiempo que no nos veíamos. Bueno, pues fíjate que la otra semana vi en el Facebook de Eduardo Gómez una foto contigo. Sí. Y Eduardo Gómez fue, yo le sigo teniendo como Eduardo socio. Yo también. Tú también. De la época gloriosa. Antes que BNI, que ahora, fíjate, lo que ha crecido BNI, todo gracias a Eduardo Gómez, que lo hace estupendamente bien. Un gran coach, pero también un gran músico, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué habéis hecho juntos recientemente? Pues ha sido un proyecto muy particular, donde hemos estado grabando un montón de temas suyos, que los va a presentar junto con unas charlas el día 2 de febrero. En el nuevo Recreo Industrial. Eso es. Sí, sí, sí. Entonces estamos ahí preparando todo, porque va a haber visuales también que acompañen el evento. Es muy cuidadoso, ¿eh? Edu es de los tuyos. Sí, sí, sí. Es muy metódico, ¿no? Lo mima todo, sí, sí. Bueno, pues un abrazo desde aquí, Eduardo Gómez. Hablar contigo, bueno, pues es hablar con alguien que en esta ciudad tiene muchísima reputación, cada vez más en el mundo audiovisual, gracias, yo creo que en mucha medida, a los videoclits que has hecho. Bueno, pues quizás sí, es lo que más reconocimiento me ha podido dar. Porque, por ejemplo, a ver, ¿cuál fue el primer videoclits que hiciste y cuál es el último que has hecho? ¿Te acordarías de eso? Bueno, yo creo que el primero fue de Galáctica. ¿Eh? ¿Te acuerdas, no? Con Proverde, con Eva. De hecho, ese fue el primero. Ay, 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 de verdad que ese fue el primero. Yo creo que sí. En una tienda de esta Electra era algo. Sí, en Electra. Ahí estaba yo como eligiendo cómics, ¿no? Sí, justo. Pues ese es buenísimo, y ese fue el primero. Sí, ahí me estrené. Fíjate que ha estado Eva Galáctica aquí en este programa, que ha hecho una Parper Weekend excelente este año en cuanto a las exposiciones, ¿verdad? Sí, ha currado muchísimo, muy duro y muy bien. ¿Qué te parece la Parper Weekend ahora, últimamente? O sea, este último año, en especial, que, bueno, pues como que se han desligado del gran café, no sé. Sí, a ver, ha sido un papel un poco polémico. Y, yo qué sé, tampoco quiero valorar todo lo positivo que tiene, pero bueno, es cierto que a mí me gustaba mucho como era antes, quizás un poquito más orientado a los 60, si cabe. Claro, y ahora no están de los 60, ¿no? Claro, también dicen, si solo lo hiciésemos así, a lo mejor solamente vendrían 200, 300 personas. Claro, pues probablemente, no lo sé. No se sabe quién tiene esa fórmula, ¿verdad? Pero bueno, yo a veces pienso que igual es mejor que haya menos grupos, menos gente, pero que sea tu festival favorito, ¿no? Yo me acuerdo del primero, que tenía yo 16 años, y es que era una maravilla, y de ver a los flechazos en el patio de las Josefinas, en el patio del colegio de las Josefinas, ahí en José Aguado. Eso ya hace unos añitos, ¿no? Me refiero a alguien que está en el palete aquí, solo podías entrar acompañado de una chica que estudiaba allí. Anda, ¿una chica? Sí, sí, pues claro, solo estudiaba chicas. Qué peligro. Qué peligro, ¿verdad? Bueno, te has venido con tu guitarrita, queremos escuchar a Juan Mari Horta, un disco además que vas a presentar ahora muy pronto en Madrid, ¿verdad? Eso es, nos vamos el 31, ahí a tocar a la Sala Costelo de Madrid, y nos estrenamos en la capital con esta nueva formación. Volvemos realmente después de 10 años, que fuimos por ahí, nada bien, con muchas ganas, mucha ilusión. Parece que, eso, hemos encontrado gente que apuestan por nuestro trabajo y eso también nos llena de alegría. Ha salido mucho por Radio 3, ¿no? Sí, ahí parece que también va gustando lo que hacemos. Vamos a ver, vamos a ver lo que contiene ese nuevo disco, ¿qué se llama? ¿O no tiene nombre? El nombre está ahí todavía. Ah, todavía no se sabe. Me ibas a dar una exclusiva. No, pero bueno, sí, se llama Latitud. Eh, Latitud. Nombre provisional. Norte-sur, bueno, pues aquí en esta Latitud, donde estamos en Radio Marca, en el 100.6, en este vuelo tan maravilloso, vamos a escuchar a Juan Mari Horta, que se ha venido con su guitarra y nos va a hacer una canción que se llama... Oxigenar. Venga, pues con todos vosotros en directo. El buen día me va, se esconde en un rincón, y creo que ahora soy un delfín en alta mar, que no sabe a dónde va, que perdió su orientación, y no puede avanzar más. No es fácil inventar, si no hay inspiración, si creo que ahora estoy como un perro con bozar. De una luna que la odiar, que se lame el corazón, pero no puede ladrar. Dime qué hora es, si tú tienes que estar de... Para enloquecer, si vuelvo a ninguna parte. Dime qué hora es, si tú tienes que estar de... Dime qué hora es, si tú tienes que estar de... A oxigenar, a perderme y a encontrar A llenarme de ilusión para luego regresar Dime qué hora es, si mientras que ya es tarde Para enloquecer, si vuelvo a ninguna parte Para enloquecer, si vuelvo a ninguna parte Sí, tuvo bastante que ver Realmente cada viaje que hace uno Es como que vuelve con las pilas cargadas Y con la mente oxigenada Que de ahí viene un poco el título también Lo que gastamos en un viaje Lo recuperamos en vida Lo decimos aquí con Viajes Nautalia Todos los días, hay que viajar más Y el turista es el principal enemigo del viaje Esa frase es de... Hay que ser viajero, no turista Claro, es bonito decirlo Pero luego... Es complicado, ¿no? Bueno, ¿y de qué más hay que oxigenarse? Está demasiado contaminada nuestra sociedad Nuestros valores, o no sé Nuestros sentimientos Es todo un poco locura, ¿no? Yo no sé si es la época actual O la nuestra en particular O de nuestra vida, ¿no? No lo sé, no lo sé Tú ya has pasado muchas fases Ya empiezas a ser un hombre adulto Sí, aquí donde me ves Aquí, aquí... Tengo 40 años ¡Ale, ale! Esto que no se entrena Nada, nada, nada Si esto no lo oye nadie Bueno, qué gozada, qué gozada Bueno, pues hasta aquí Nos gustaría tener más tiempo Pero lo tenemos O sea, tenemos toda la semana Porque es la semana de Juan Mari Gorta Vendrá mañana martes Y hasta el viernes Hacernos más canciones de ese disco Que presentará el día 31 Esta misma semana en Madrid En la sala Costello ¿Y esas de las buenas? Sí ¿Ah, sí? Bueno, tiene su pedigree Es pequeñita Bueno, no es muy grande el aforo Pero... ¿Quién te acompaña? ¿Qué músicos son? Pues está Alberto de Gabriel A la guitarra David Franco Al órgano Hammond Alex Modia A la batería Y Carlos Are de Albajo ¡Olé! Bueno, pues mañana nos cuentas más cosas Que quiero preguntarte por todo, macho ¿No te vas a...? Desde aquí un saludo les envío Para todos los compañeros de Zabrisky Un abrazo, chao ¡Chao, chao! Bien, pues con ese maravilloso local Ferecor El bar que apuesta por la gastronomía Por la cultura y el deporte En Padre Isla número 130 Hemos escuchado el Siempre Libre ¿Cuánto creen que podrán resistir los oyentes? Media hora, quizá 45 minutos ¿Quién pilota este programa? Óscar Chamorro Así que no hay por qué alarmarse ¡Aaah! Somos cazurrines ¿Necesitas un buen sofá Y ver tu salón cambiado? En Click Sofá Podrás elegir entre distintas composiciones 3 más 2 Sofá, butaca Cheslón Sillones relax Muebles de salón Alfombras Cuadros Mesas de centro Y... ¡Vualá! Salón nuevo Salón nuevo En Click Sofá Somos expertos en poco fondo Adaptando nuestros modelos a tu espacio Nuestra ventaja Es que somos fabricantes Estamos en Párroco Pablo 1038 Trabajo del camino Trabajo del camino Click Sofá Click Sofá Te trae el sabías que Señores pasajeros Dejen de despreciar aquello que ignoran Les aseguramos que hoy no se estrellarán sin saber una cosa más ¿Qué pasa Cazurrinés? ¿A que seguro que no hace mucho que te has bebido un vasito de agua? Vamos a hablar sobre el líquido oro El agua parte 1 ¿Sabías que el 70% de nuestro planeta está cubierto de agua? Sin embargo, solo un 3% es agua dulce y la mayoría de ese agua dulce, casi el 2%, está congelada Durante 100 años de vida una molécula de agua va a estar 98 años en el mar 20 meses tendrá forma de hielo, casi 2 semanas en lagos y ríos y menos de una semana en la atmósfera Las gotas de lluvia no tienen forma de lágrima Con cámaras de alta velocidad se ha comprobado que tienen forma aplastada, de esferoide El agua es un poquito más de la mitad de tu peso, por eso tu cuerpo necesita cada día reponer 2 litros de agua al día Cuando una persona siente sed es porque ha perdido más del 1% del total de agua de su cuerpo ¿Y sabías que puedes vivir un mes sin alimentarte pero no más de 7 días con un máximo sin beber agua? Este ¿Sabías que? te lo ha traído Click Sofa, en Párroco Pablo 1038 Somos fabricantes Japón compra la catedral y se la llevan piedra a piedra Valladolid se apropia de nuestra identidad y continúa anulándonos Niño del páramo encerrado en un frigorífico se come su propio pie Somos cazurrines No hay nada más sano y evocador que una bicicleta antigua en verano Ciclofest presenta La séptima concentración de bicicletas clásicas, custom, fixi, ochenteras y de carreras Este sábado 13 en la Plaza de la Fuente de Santa María del Páramo Desde las 4 de la tarde apertura de inscripciones gratuitas Exhibición de trial con Jesús San Martín A las 8 vuelta turística por Santa María Entrega de premios a las bicis más moronas Y concierto de Roca Roya Y además DJs, food track y exposición de cascos de contrarreloj de la colección de ciclismo de Javier Juber Te esperamos con tu bici antigua este sábado 13 en Santa María del Páramo a partir de las 4 de la tarde Ciclofest Cuando vengas a Frontera Celta Te encontrarás con un impresionante parque de aventuras y tirolinas en plena naturaleza A 20 minutos de León en Castrillo del Porma Plataformas colgantes a 16 metros Circuito de tirolinas Y 500 metros sobre árboles volando sobre un río de ensueño Para que te sientas como un En Frontera Celta te equiparemos para jugar a cualquiera de nuestras modalidades de paintball Disfruta de paintball con mayúsculas Y además glamping, rutas en bici 4x4, gincanas, talleres con animales y mucho más Te atenderemos en el 680-718754 En Fronteracelta.com o en nuestras redes sociales Este ven, no haz tu reserva y ven a jugar Los prestigiosos colchones per la salud te solon la nueva tienda de Sarayogar Los únicos colchones y almohadas del mercado certificados como producto sanitario europeo Colchones ecológicos que calman los dolores articulares, alivian problemas de espalda Y mejoran la circulación sanguínea Con aceites naturales, perforados, térmicos, ergonómicos y con zonas de descanso diferenciadas Y también camas articuladas Colchones para toda la familia Sarayogar Perla Salute está detrás de la iglesia de Santa Ana, junto a Saray Cortinas En Yanda Interiorismo proyectamos y diseñamos en 3D viviendas, casas rurales, negocios y sedes corporativas En Yanda Interiorismo todo es personalizado, exclusivo y adaptado a tu presupuesto Con creatividad, tecnología y soluciones dinámicas amueblamos toda clase de espacios únicos Financiación personalizada Ven a conocernos en Alcalde Miguel Castaño 76 Teléfono 987 17 13 27 Yanda Interiorismo Decoramos tus ideas con mucha magia En Tejados Pertejo sabemos que Dios concede la victoria a la constancia Somos tan profesionales que te llegaremos al alma Mejorando tu calidad de vida con todo tipo de cubiertas, canalones, chimeneas, fachadas o aislamientos Tejados Pertejo es una empresa homologada por la REA Y con registro medioambiental para la retirada de cubiertas y materiales de amianto Localizanos en el teléfono 686 040304 O en tres subes dobles tejadospertejo.com Tejados Pertejo, más fuertes que nunca Señores pasajeros, ya lo he dicho en prosa, pero mi azafata se lo dirá en verso Si no le gusta León, por ahí tiene la estación Somos Cazurrines Y ahora queremos que entiendan la letra de esas canciones incomprendidas Que tantas veces nos han hecho volar Sin saber qué demonios dicen Y aquí está usted, señora Robinson Jesús te ama más de lo que sabrás Dios te bendiga, por favor, señora Robinson El cielo tiene un lugar para los que oran Nos gustaría saber un poco más sobre usted para nuestros archivos Nos gustaría ayudarle a aprender a ayudarse a sí misma Mille a su alrededor Todo lo que ve son ojos simpáticos Pasee por los jardines hasta sentirse como en casa Y aquí está usted, señora Robinson Jesús la ama más de lo que sabrá Escóndalo en un escondite donde no vaya nunca nadie Póngalo en su despensa con sus magdalenas Es un pequeño secreto Solo el asunto de los Robinsons Sobre todo, tienes que esconderlo de los niños Coco cacho, señora Robinson Jesús la ama más de lo que sabrá El cielo tiene un lugar para los que rezan Sentado en un sofá en un domingo por la tarde En el debate de los candidatos Ríete de ello Gritas despecto Cuando tengas que elegir De todas formas que lo mire, pierde ¿Dónde ha sido Joe DiMario? Una nación gira sus solitarios ojos hacia ti ¿Qué es lo que dice, señora Robinson? Jolly Joe Sider ¡Cazurrines! Hoy con Paul Simon y Argar Funkel Con el tema central de la película graduado Mrs. Robinson Ahora desconecte el piloto automático e inicie el descenso La hora prevista de llegada serán las 13 horas Y aún le quedan varios transbólodos León Drone es un operador autorizado por AESA Dedicado a la utilización de drones para todo tipo de eventos y actividades con pilotos titulados León Drone realiza filmaciones aéreas, fotogrametría, inspecciones industriales o agricultura de precisión Tenemos servicio técnico de todas las marcas de drones y en nuestra tienda Podrás comprar los mejores drones profesionales y de juguete León Drone está en Fray Luis de León 6 Teléfono 987 95 07 15 León Drone te ofrece Todos somos de León Todos somos de León contentos de ser de aquí Averigüemos por qué Teletransportándonos al León del siglo XX Por favor, desabrochen sus orejas Pues aquí estamos sobrevolando Otra de nuestras secciones favoritas De las semanales, de la de los lunes De las que nos dejamos llevar Con nuestra imaginación Y con nuestros recuerdos al León del siglo XX Buenos días Feliz Chamorro Buenos días Oscar Y lo hacemos gracias a León Drone Esta tienda maravillosa que lo tiene todo en drones con servicio técnico En Fray Luis de León número 6 Los números uno de los drones sin duda alguna Bueno pues llevamos ya varios lunes aficionándonos a la poesía Feliz Y hoy nos traes otra que es muy graciosa Y además bastante antigua Además tú sabes que cuando como la dictadura parece que no se acababa nunca Creíamos que no sabíamos lo que era la democracia Pero Fray Juní, pero tú fíjate lo que dice ella Y luego lo escuchará Lo escucharemos De la madre que ve que su hijo parlamentario no se quiere levantar de la cama Porque no hace nada y vive del cuento y está subido al carro Fíjate, parece actual Es que ahora cuando la leas Es lo que te digo, que parece actual Y es del año, fíjate, este hombre nació en el año 1713 Murió en 1784 Pues Fray Juní, pero escribió esto que voy a recitar después Era un franciscano, español Y habla pues aquí de, bueno, la tengo delante Es una maravilla La madre le levanta de la cama al hijo pero él no quiere levantarse No, no, le llaman muchísimas veces Porque dice, quita que yo soy político y a mí no me hace falta Ah, no me hace falta, vamos Si voy, voy y si no voy no pasa nada ¿Y qué harías tú con los políticos de hoy en día? Bueno, yo sabes que empecé cuando la democracia Enrolado en el número 6 de UCD Si no fuiste diputado por uno, ¿no? No, salieron cuatro diputados El quinto era Cabañeros y el sexto yo Pero en un momento anterior a las elecciones El día anterior Yo no estaba previsto ni mucho menos Pero trabajaba con un político Y pasé por delante de su despacho Porque les había fallado el número 4 Y yo si en ese momento digo que voy en el número 4 Hubiera sido diputado Y fue uno de Ponferrada Hablamos de UCD, ¿no? De UCD, exactamente Que tienes ahí fotos con Adolfo Suárez Sí, hombre, Adolfo Suárez Llamaste toda la campaña, ¿no? Toda la campaña de aquí Bueno, era con Martín Villa Yo estaba con el hermano Con Luis Manuel Martín Villa En una agencia de publicidad Y lo llevábamos Bueno, yo conocí Bueno, hasta ¿Cómo se enroló León con Castilla? ¡Ah, calla, calla! Que eso me duele mucho ¡Cállate, Martín! Esta es la poesía Es de las que escuecen, ¿eh? Por solamente de pensar La clase política que tenemos Vamos con escuchar Déjame dormir, mamá En la voz de Félix Chamorro ¿Estás preparado? Estoy preparado Venga, pues cuando quieras En directo aquí en Cazurinas Hijo mío, por favor De tu blando leches alta Déjame dormir, mamá Que no me hace ninguna falta Hijo mío, por favor Levántate y desayuna Déjame dormir, mamá Que no hace falta ninguna Hijo mío, por favor Que traigo el café con leche Mamá, deja que en las sábanas Un rato más un rato más me aproveche Hijo mío, por favor Que España entera se afana Que no, que no me levanto Porque no me da la gana Hijo mío, que el sol ya está en lo alto Déjame dormir, mamá Si tu jefe se enfada Que no, mamá Y dormir en el escaño En serio, mamita mía Y no sé por qué te inquietas Si por ser culiparlante Cobro mi sueldo y mis dietas Lo único que preciso de verdad, mamá No insistas Es conseguir otra vez Que me pongan en las listas Hacer la pelota al líder Ser sumiso Ser amable Y aplaudirle, por supuesto Cuando en la tribuna hable Y es que ser parlamentario Fatiga mucho Y a muerma Por eso estoy tan molido Déjame, mamá Que duerma Bueno, bueno Te dejo, hijo mío Perdóname Lo lamento Yo no sabía el estrés Que produce el parlamento Yo no sabía que el estrés Que produce el parlamento Fíjate en el 1700 Escribir eso, amor Increíble, ¿eh? Bueno, pues nada Ojalá hubiera ordenadores Yo creo que ahora Inteligencia artificial, ¿verdad? Que nos gobernaran Porque nosotros Como seres humanos Por naturaleza Siempre vamos a fallar Siempre vamos a caer en la corrupción Y tiene razón Llegaremos a eso, ¿eh? Y es que estaría bien A programarnos Oye, venga Que nos gestiene menos presupuesto No sé Eso yo creo que tiene que ir mejorando Porque hay muchos fallos Y no puede ser que Que vivamos así En manos de toda esta gente Bueno, Félix ¿Algo más que decir para despedir? Nada Enviar un saludo cordialísimo A tus oyentes de Cazurrines Morning Show Muchas gracias Hasta lunes Que bien hecha Adiós No hay un saludo cordialísimo Y exposición de cascos de contrarreloj He disfrutado de Cazurrines He disfrutado de Cazurrines He disfrutado mucho con Cazurrines Especialmente en el descanso Somos Cazurrines Pura Radio Leonesa Me alegra comunicarles Que se va a servir el almuerzo Por favor, no se lleven nada Porque lo tenemos todo contado Gracias Buenos días, Cazurrines ¿Vais abriendo el apetito? Hoy vamos con una de lomo de cerdo en manteca De un lomo de cerdo entero con el hueso Separamos el trozo de carne Del lomo del costillar al que va unido Dejando todo el hueso y un poco de carne Machacamos tres ajos en un mortero Y añadimos una cucharada sopera De pimentol, san y orégano Agregamos un poquito de agua Y con esa mezcla adobamos el costillar Lo dejamos en adobo una hora Ponemos el costillar en una cazuela Con manteca de cerdo que lo cubra Dejamos que cueza en la manteca Fuego lento durante una hora En otra cazuela Cocemos un kilo de repollo picado Con agua y sal durante 30 minutos Escurrimos el repollo Y lo adobamos un poco De la manteca de cocer el costillar Cuando el costillar esté cocido Lo sacamos a una fuente Y ponemos de guarnición el repollo Este plato es típico Del segundo día de matanza La manteca que hemos utilizado Para cocer el costillar del lomo La podemos utilizar Para conservar en ella chorizos ¿Qué tal te va con Cazurrines? Quiero que sepas una cosa Creo que vais por el buen camino Y si seguís así Cumpliréis muchos más años en Antena Por cierto Me gusta mucho tu ciudad Muchísimo Vale Ah, vale Muchas gracias A ti, Oscar Somos Cazurrines Hemos llegado a nuestro destino Ya pueden desaprocharse los cinturones Y disfrutar de este día tormentoso Parece lunes 8 de agosto En nuestro lugar de destino Gracias a Ciclofest Que organizará este domingo En Santa María del Paramo Esa concentración de bicicletas Custom Ochenteras De carreras Con exposiciones Grupos de música DJs y demás Frontera Celta Paintball León En Castrillo del Porma Leonesa Tours Ferecorel Bar El grupo de tiendas De Sarayogar Las clínicas dentales Dentomedic Llanda Interiorismo Autoscuela Monte Carlo León Drone Servicios Click Sofa Silvia Cano Peluquería Nautalia Viajes Y I Born Free Que tendrá lugar los días 20 y 21 En Robledo de la Baldoncina Mañana volveremos a volar Así que te esperamos a bordo Como siempre en primera clase Que no te falte de nada Ninguno de nuestros contenidos De los habituales Y de esta programación veraniga Que llegará hasta el lunes 16 de septiembre Hasta mañana Gracias por volar con Oscar Chamorro Y Cazurrines Airlines Ya saben que volamos de lunes a viernes De 12 a 1 Aquí en Radio Marca No olviden nada de lo que han escuchado Y recuerden que ante todo Somos Cazurrines Cazurrines Morning Show Entretenimiento Información, cultura y humor